¿Y qué pasa chicos? Estamos aquí en el quinto capítulo de Dishonored y bueno, me quedé en la parte donde envenenaba a Campbell y a Kurnow, era, creo. Y nada, al final escape de ese sitio y bueno, ahora tengo que seguir porque creo que tengo otra misión y nada, vamos a ello. Vale, estoy en el motel este donde estoy refugiado y tal. Vamos para allá. Voy a abrir, vale. Uy, tengo la sensibilidad como que muy rápida, no sé. Almirante Havlock, sí, tengo otra misión que hacer, así que vamos para allá. ¿A dónde te voy? Salte por alguna ventana o algo, tío. Ah, mira, por aquí. Vámonos. Hola, Corvo. Martin se unirá a nosotros en breve. Siento que tengas que empezar el día de esta forma. Los sirvientes oyeron algo anoche en los desagües pluviales bajo el edificio. Será aún afligido. Desgraciado. No hay esperanza en esta fase de la peste. Para mí no son más que cadáveres llenos de enfermedad e insectos. Te agradecería que lo investigaras. No vaya a ser que sea un guarda que se acerque demasiado. Toma la llave de las escotillas. Enviaría un sirviente, pero me temo que moriría de pánico en el acto. Tal vez Piero pueda prepararte algún tipo de veneno para dormirlo, si prefieres esa opción. Vamos a ver, vamos para allá. Vamos, vamos. Vale, vamos. Tengo que ir por aquí. Enfermitos. Hay una runa talismán de hueso cerca. Utiliza... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hostias, hostias. Son como zombies, tío. Qué cabrones. Hola, espero no me hayan envenenado ni nada. Descubro más sobre los afligidos. Investigo en un alboroto en las cloacas. Deja a los afligidos en las cloacas y se presenta tanto al almirante Javlo. Ahora, te voy a buscar la runa esta. Eh. Ah, sí, mírala. Runa. No tan antigua. Lo siento, pero no he podido ir a la próxima reunión ni nunca más. Ya apuesto. Lo que ha pasado aquí es tan antinatural. Y me enfermo con solo recordarlo. Deja el resultado de nuestros esfuerzos aquí para que te lo quede. Eh, una rata lo debo, eh. Antes de que vuelvas. Adiós. Buah, pues vale. Y aquí otra, joder. Hay runas muy cerquitas, eh. Ya tendré para adquirir unos cuantos poderes. Vamos a ver. Poderes. Posesión, sanguinario, ralentí, ataque voraz, ráfaga. Todo para coger los que quiera. Cuño, tengo seis runas, tío. Este tiene un coste de tres runas, este de dos, de tres, de tres. Posesión. Permite el control de objetivos animales durante un breve lapso de tiempo. Joder. Ralentí, ralentíza el tiempo. Ataca voraz. Invoca a un grupo de ratas atacarán. Asesina a sombra, agilidad sanguinario. Hace la copia de la adrenalina para desencadenar ejecuciones brutales cuerpo a cuerpo. Uf, yo creo que voy a cogerme esta. Venga, ahí. Te permite acumular adrenalina al ir bloqueando ataques, ejecutando asesinatos y infligiendo daño cuerpo a cuerpo. Cuando la adrenalina está al máximo, acércate a un enemigo y pulsa para ejecutar a alguien en el acto. Uf, y sale ahí el tío cortado por la mitad. Esto tiene buena pinta, eh. A nivel dos, pulsa dos veces para ejecutar un doble ataque de adrenalina que mata al instante a más de un enemigo. Puedes moverte y mirar libremente mientras los ejecutas para poder apuntar. Tiene buena pinta. Vale. El siguiente son tres runas. Vitalidad, aumenta tu salud, mejora la regeneración de salud. Agilidad, aumenta la altura de los saltos y reduce el daño de las caídas. Ah, total. Asesina a sombra, los enemigos desprevenidos que no te ven se convierten en ceniza al morir. Hola. Oye, tiene poderes muy chulos esto, eh. Porque tiene un movimiento capaz de empujar de arriba al señor y romper puertas. Venga, va. Este mismo. El este va a soltar una contra de pulsa. Vale. Joder, como mola, tío. A ver, vamos a probar lo de... Vale, por lo que veo... El guiño de... No puede ser, el guiño de... Ah. Antes de que salga el sol, tiran cualquier cadáver a... Vale, vale. Rafa. Hombre, os abueso. Todos al fondo. Hombre, es un poquito chorro al poder, ¿no? Pero bueno. Adrenalina. ¿Cómo soy yo que tengo adrenalina? Pues... Ah, tengo que volver con el almirante este. Pueden hacer zombies, tío. Vamos con el almirante. A ver. Tendré sube por aquí, supongo. Ha bajado las cloacas. Creo que oía a un afligido por allí. Es usted un hombre muy valiente. Ha llegado el decano, Martín. Ahora está con el almirante. Quieren verle. Ah, qué guay. O sea, hace de salvar. Qué guapo, tío. Corvo. ¿Recuerdas a Martín? Antes era un decano y... Tal vez vuelvas a hacerlo pronto. Te agradezco que me respetaras. Cierto. Nos has dado esperanza, Corvo. Ya que conseguimos lo que queríamos del diario. Lo lograste. Sabemos dónde retienen a Emily Goldwyn. Justo en el Golden Cat. Qué patético. Unos baños para aristócratas. Poco más que un maldito burbel. Pero hay un inconveniente. Los parientes de Pendleton se interponen en nuestro camino. Los gemelos Morgan y Castis. No solo retienen a Emily, sino que poseen los votos necesarios para controlar el parlamento. Sí, los Pendleton tienen que morir. Pero lo más importante es traer aquí a Emily a salvo para que podamos protegerla. Hasta que nos hayamos ocupado del Lord Regente y su séquito. Pendleton te espera en el muelle. Ok, pues vámonos. Elimina los Pendleton. Deja una vez, Golden Power. Vale, abrí. Viejo, vámonos. Te llevaré al Golden Cat cuando estés listo. Ya he llevado muchas veces al Lord Pendleton, créeme. Venga. Vale. No estaré tan cerca como pueda del Golden Cat, corvo. El resto del camino tendrás que hacerlo solo. La entrada está cerca de Holger's Web. Lo principal es asegurarse de que la pequeña Emily vuelva sana y salva. Los dos Pendleton están allí. Estará lleno de guardas. Quizás Lazio tenga alguna idea para ayudarte a colarte en el Golden Cat. Si no, te mata. Este es su territorio. Se esconde con su banda de Bottle Street en Dumball, en la destinería de Whisky. Vete en el Ixid a gente que lo usa para combatir la peste. Intentaré pasar un advertido hasta que vuelvas con la jovencita. Que tengas suerte. Sé que Emily significa mucho para ti. Si, venga, pesa. Ten cuidado en esa calle, corvo. Un marinero de río que conozco se me acercó anoche y me comentó que han instalado una de esas torres de vigilancia en Clavering. Al eliminar a Campbell en los presentes... ¡Qué pesado, tío! No para de hablar. Tus actos afectan a la ciudad. Un número elevado de muertes supone más rastas y afligidos. Relaciones distintas de tus aliados y un resultado final más oscuro. ¡Coño! Eso no lo sabía. ¡Hola! ¿Qué ha pasado, chaval? ¡Hola! ¡Hola! Por lo que veo, no me puedo acercar ahí, ¿no? Madre mía, la de Peña que está muriendo, tú. Adrenalina. ¿Cómo sé que tengo adrenalina para hacer un ataque de esos? Eh, no me tiréis cosas, cabrones. ¡Toma! Eh, tío, que te estás bloqueando el golpe, tío. Ah, mierda, podía hacerle un ataque de esos. Me había salido el... Me había salido el ahí, ahí. Eh, 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 tío, pero... ¿Qué cojones? Vale, vamos a ver. No tengo vida, en serio. Joder, qué coñazo. Vale, ¿por dónde huevos tengo que ir, tío? ¿Qué es lo que suelta misilacos aquí? Creo que es eso, tío. Golden Cat 124, vale. ¡Uy, bueno, no, 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 no! Vale, es esa puta mierda, tío. La que me dispara. Joder, ¿y por dónde tengo que ir, colega? Tiene que haber detectores por ahí, porque si no... Dime esto a mí. Tío, en serio, ¿por dónde coño tengo que ir? Baja, coño. Atención, ciudadanos de Danto, ¿pero qué? Todo el que posee información pertinente a la muerte del decano supremo... Ah, vale. Justo al hombre a quien estaba buscando. Slackjob quiere hablar contigo ahora. Venga, va. Vámonos. ¿Es él? Sí, es él. Oye, tenemos un mensaje de Slackjob para ti. Quiere hablar contigo, en la destilería. Ok. Vale, destilaría de whisky. A ver. Me queda una mierda vida, como me maten, ya verás. A ver si hay un frasco de esos por ahí. Es que no me quedan, macho. ¿Qué coño estás mirando? ¿Qué te ve enpringado? ¿Qué te ve enpringado? Vale, a ver. Tengo que ir para allá. A ver, me sale una flecha aquí. Barrio de la destilaría. Vale. Vale, a ver. Juego, hasta que llegue al destino, te lo... Vale, está abajo. Hombre, por fin. Amigo. Tenían razón. Tienes y raros. No sé muy bien por qué. Pero llevan un tiempo allí intentando pasar desapercibidos. Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat. Con invitados especiales. ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos, Pendleton? Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos. Si me haces antes un favor, ¿entendido? Alguien, ignoro quien, está matando a mis hombres, quedándose mi territorio, robando mis cosas. Puede que sea un tipo llamado Galvani. Envíe a mi mejor hombre en... Como el anuncio. ¡Galvani! Bueno, ahora necesito a alguien que averigüe qué ha sido de él. Ve a casa de Galvani. Vive cerca, junto a Claverin Boulevard. Hazme este favor y te mostraré una forma mejor de acceder al Golden Cat. Ok. ¡Vida, vida! Oh, no, mierda, no hay nada. Tienes algo de fumar, tío. Ni que jode. Ni que fueran porreros, chaval. Vale, nos estamos acercando al despacho del doctor Galvani este. Y a ver qué pasa. ¿Eso no es Havlot? No. Coño, si me enfrentan todos, ¿qué pasa? Espérate, voy a coger los birotes de ballesta mejor. ¡Venga, va, va, va! ¡Me mataron, mierda! Vale, estamos aquí otra vez. Voy a tener que irme por aquí abajo. Mierda, me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado. Tengo una mierda de vida. Y como no me las apañe, cago en la leche. Venga, vayastazo, vayastazo, vayastazo. ¡Uy, guau! Casi me pegan ahí todo el tiro. ¿En serio? Vaya comandazo, ¿no? En este juego, tío. ¡Hala! Me ha dado en el otro extremo, macho, y me ha matado. Esto es increíble, tío. ¡Joder! Venga, anda. Otra vez aquí. Es que no sé cuánta. Tengo tres balas. Las balas mejor. Y es que si voy por aquí, aquí no hay salida. Así que los tres que vengan, me los cepillo un tiro. Y es así. Venga, venid. Maricones. No sabía que en este juego había comandazos, tío. Míralo ahí. Seguro un poco de suerte en un nuevo. Hostia, que están ahí. Voy a lo loco. Hijo de puta. Eh, no, no, no. ¡Hijo de puta, tío! Vale. Antes de hacer esto y haberme lo pasado, han quedado tres tíos atrás. Y bueno. Antes de ahora grabar, he pegado corte de cámara y me han matado cuatro o cinco veces. Así que... Ahora le he pegado un tiro al de la entrada y he ido directamente a la puerta y me pone esto. Así que voy a ir al despacho y si se lía, pues no sé. Vale, liarse se ha liado, pero ha habido un bug que han ido entrando por la puerta uno a uno y los he ido atacando y miradlos, están muertos. Y a uno le he cortado la cabeza. Así que a ver. Mira, revólver. Tengo... Tengo bala. Una bala. A ver, vamos a saquear un poquillo. A ver, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Joder, vaya pobretones. Coño. No me queda nada de vida. Nada. Fuf, a ver. A ver qué pasa. Aquí hay un guardia 2. Y ahora qué pasa. Voy a ir despacito y a ver si le puedo hacer un ataque sigiloso a este tío. ¿Quién me está tirando cosas? Vale, aquí hay uno. Ataque mortal, ataque mortal. Vale. Joder, qué mal se ve. Me queda poca vida y se ve como el culo. Vale, a ver qué pasa. El otro tío, ¿dónde está? Voy a cogeme la belleza. Por si te voy a hacer un asesinato sigiloso. Mírale. No hay más, ¿no? Toma, cabrón. Vale, a ver. Botella vacía. Mira, vida. Joder, qué bien, macho. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me ha venido, pero vamos. A ver, sortiros estos, hermanos. Buen apetito, eh. Vale. Vale, estamos subiendo a las escaleras de este sitio y... A ver qué pasa. Mira, hay guardias ahí. Pues que está muerto. Zas. Vamos. Muere, cabrón. Tres ballestas y no se ha muerto el tío. Joder. ¿Cuándo está rata? Mira, salud. Guay, guay. Ya tengo unos cuantos... de estos de salud. Mira, ratitas. Ratitas. No me mordáis. Eh, vale. A ver... ¿Dónde tengo que ir? ¿Ya está? Sabea. Vale. Ahora voy a entrar aquí. Olo, olo, cuántas ratas, cuántas ratas, cuántas ratas, cuántas ratas. Me interrota. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Pista. A ver qué pasa. Última palabra de Crowley. O si no, el busca pista de tono de Crowley. A ver. Vamos pa' allá. Vale. En una librería he dado un libro falso. Y me he encontrado con este despacho. Con este... Y aquí hay una runa. Vale. Pues nada. Ahora tendremos que ir a... Ah, 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 ah. No tenemos que ir. Vale. Hay que bajar. No tenemos que ir. Vale. Hemos vuelto con el tío este a ver qué nos dice. ¿Qué tienes? Información sobre mi hombre. Oigámosla. ¿Las George? Soy yo, Crowley. Estoy grabando esto porque no vuelvo. Tenías razón. Alguien te quiere muerto. Pretende hacerse con la destinería. Con la banda de Bottle Street. Y tú tampoco creerás de quién se trata. Yo tampoco al principio. Por eso he tardado tanto. Quería asegurarme que es... Ah, no. No. Ah. Así que Crowley está muerto. Lástima. Era uno de mis mejores hombres. En cualquier caso teníamos un trato. Y Slak Joe nunca incumple un trato. Toma esta llave. No es para el Golden Cat, no. Esta llave es para The Captain's Chair. Un hotel abandonado desde que la peste arrasó esta parte de la ciudad. Sube a lo alto de las escaleras. Podrás colarte en el burdel Golden Cat por el tejado. ¿Lo ves? Slak Joe respeta los acuerdos. Igual que los hombres que dirigen esta ciudad. Quizá un poco mejor. Párate a pensarlo. Quizá podamos volver a ayudarnos mutuamente. Podría deshacerme de los Pendleton por ti. De forma discreta y sin matarlos. Pero tendrás que hacerme un favor a cambio. Vale, entonces santo cuanto me quedé pensado. El Golden Cat celebra esta noche su gran reapertura. Muchos clientes de dinero. Incluido un marchante de arte llamado Banting. Tiene unos gustos un tanto particulares. O eso me han dicho algunas de las chicas. Tiene material de primera guardado en su casa. Y lo único que me impide hacerme con todo ese botín es la combinación de su caja fuerte. Ah, lo que habíamos visto antes. Los Pendleton también llevan meses allí instalados. No sé por qué. Eso significa que habrá muchos guardias y soldados. Consígueme esa combinación, amigo enmascarado. Y me ocuparé de los hermanos Pendleton. Así de fácil. Ni siquiera llegarás a tocarlos. Y te lo prometo, no los mataré. Pero nadie sabrá de ellos. Este es un buen trato. Slak Joe te lo garantiza. Ok. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que no ha habido nada interesante como, yo que sé, matar a alguien de los que secuestraron a la chica esta o... No, ni nadie de eso. Solo un tal Dr. Galvani y tal. Una cosa muy rara, pero bueno. Pues nada chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Hasta el próximo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias.